¡Gracias por invitarme! Gracias por estar aquí. ¿Venís de visita breve? Vengo de visita por una semana. Voy a presentar este libro, el jueves. Sí, ya mismo lo voy a mostrar yo. El jueves en la UADE, a las 7 de la tarde. Y de paso, voy a ver si puedo entrevistar a mi ley y a alguna gente que lo acompaña. Qué bueno. Bueno, quiero detenerme enseguida a hablar del libro porque me pareció súper interesante hablar de felicidad en los tiempos del universo y en los tiempos de la Argentina que vivimos. Me parece que es fundamental. Todo el mundo me pregunta lo mismo. Andrés, vos siempre escribís sobre política, economía, tecnología, innovación. ¿Cómo te metés con un tema tan esotérico como la felicidad? Pero está muy bien. Ahora hablo de esto, pero dame tu impresión. Llegás en la semana en la que en mi ley es el presidente electo. ¿Qué viste ahí? ¿Qué vi? Bueno, a ver, vi una avalancha, obviamente, de votos, una paliza tremenda al kirchnerismo. Por más que algunos decían que Massa no era kirchnerista, o sea, ganó gracias a los votos en la provincia de Buenos Aires, que son kirchneristas. Y me parece, por un lado, me parece buenísimo, una gran oportunidad para la Argentina de terminar con el engaño, con este engaño de que se puede vivir imprimiendo dinero, como si eso fuera una fórmula para reducir la pobreza, cuando es todo lo contrario. Entonces, por un lado, me parece fantástico que se haya terminado, por lo menos por ahora, con ese engaño populista que destrozó este país producto del kirchnerismo. Por otro lado, Milley, a quien entrevisté dos veces, muchas de sus ideas son buenas. Además, me asusta un poco su admiración por Trump, por Bolsonaro. Le pregunté una vez, o sea, ¿cómo puede ser que usted, que se considera un liberal, apoye a un presidente que, o sea, niega la base de las libertades, que es la democracia, la elección, que niega haber perdido una elección cuando su propia Corte Suprema dictaminó de que la había perdido? Entonces, él me dijo que, bueno, que él es un economista, que él se fija en otras cosas. O sea, no apoyó, o sea, mentiría si te dijera que él justificó lo que hizo Trump, pero como me dio a entender que él apoyaba otras cosas de Trump, su anticomunismo, su antipopulismo, o sea, su antichavismo, su anticastrismo, todo eso. En resumen, me parece excelente que Argentina haya dado vuelta la hoja de este populismo que destrozó la economía del país, y la moral y la mente, porque engañó a muchísima gente. Y por otro lado, espero que mi ley tenga la inteligencia de hacer una alianza verdadera con sectores de centro-derecha y de centro, porque solo no va a poder gobernar. Entonces, para mí, lo dije en mi programa de CNN, o sí, creo que lo dije en mi programa de CNN, el peor enemigo de mi ley podría ser el propio Milley. O sea, si él se siente que la puede hacer solo, lo veo mal. Si él siente que sabe más que los demás y entra en un modo, digamos, narcisista, soberbio, yo lo hice a mi manera y me fue bien, por lo tanto, yo tengo razón, le va a ser difícil, porque como sabéis mejor que yo, no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores. Entonces, si él entiende eso y gobierna en alianza estructurada, no, digamos, abstracta o ambigua, con sectores de Macri, de Patricia Bullrich, otros sectores de centro-derecha y de centro, es una gran oportunidad para que Argentina deje atrás este pasado populista que la destruyó. Te detuviste en dos cosas, en lo que se cierra, en la hoja que se da vuelta y en lo que viene. Me quedo un momento en esto, mirado desde afuera, viene un danés, alguien de Dinamarca que no tiene la menor idea y te dice, Andrés, ¿qué es el kirchnerismo? Es el viejo populismo progre, disfrazado, de modernidad con todo el tema social, pero que en el fondo, o sea, es un engaño, es un engaño de hacerle creer a la gente de que se puede crecer y reducir la pobreza imprimiendo dinero. Pero, eso que decía Massa, como era, donde hay una necesidad hay un derecho. Es un viejo lema al peronismo. Es un disparate absoluto. Entonces, o sea, un país tiene para crecer... Mira, una frase que me dijo una vez Fernando Enrique Cardoso, que yo siempre recuerdo, es, sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Punto. No hay que saber nada más que eso para ser presidente de un país. Sin inversión, o sea, vos repartís, 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 cuando se te acaba, tenés que traer inversiones, punto. No es tan difícil. Es como tu casa. Si vos no traés dinero... No ingresó, claro. O sea, no hay que ser ningún cientista político para darse cuenta. Entonces, el kirchnerismo, como el peronismo, como el chavismo, como muchos populismos, era un engaño. Un engaño de pensar que habían encontrado, ¿acordás? Cuando Cristina decía, crecemos a tasas chinas, todo eso. Un gran engaño. Vos, para reducir la pobreza y para ser feliz, tenés que reducir la pobreza. Para reducir la pobreza, vos tenés que crecer. Para crecer, vos tenés que atraer inversiones, punto. Palabras fáciles. O sea, no hay que ser ningún... No hay que tener un doctorado en economía para darse cuenta. ¿Te genera algún tipo de duda el Miley que llega, pasando al otro aspecto, con una vicepresidenta muy discutida respecto de su mirada sobre el pasado, particularmente la dictadura, con posiciones antiaborto, de discusión del matrimonio igualitario? ¿Te parece una preocupación de un retroceso social? Sí, pero comparado a la problemática verdadera de Argentina, que es la pobreza y la miseria y el retroceso económico del país, me parecen temas importantes, pero no centrales. Hoy día, anda a preguntarle a la gente en la calle, la gente... O sea, yo llegué hace dos días al país, fui a cenar anoche, fui con un fajo así de billetes. Me hacé a acordar a Nicaragua de los años 80. O sea, empecé a contar... Y el restaurante estaba vacío. O sea, la gente no tiene dinero. Bueno, ¿para qué te voy a contar? Vos sabés que estás mejor que yo. Entonces, acá el tema central es la economía. Por eso yo me agarraba la cabeza en el debate cuando Miley hablaba de cualquier cosa que le preguntaban en vez de hablar de un solo tema, que es la economía. ¿Para qué meterse con el Papa? ¿Para qué meterse con el aborto? Acá hay un solo tema central que arreglar, que es ese. Así es lo que yo, por lo menos. Un diplomático de mucha experiencia me decía lo más grave de la Argentina es que salió de la conversación mundial. ¿Dejó de ser un país relevante? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Argentina es un país muy ensimismado. Es un país que, a diferencia de Chile, que es un país mucho más chico, no tiene visión periférica. Es un país que mira demasiado para adentro y demasiado poco para afuera. Y eso tiene sus desventajas. Porque hay mucha gente inteligente en todos lados que hace cosas muy, pero muy interesantes. Y se puede aprender de ellas. Mira, te cuento cuando yo escribí hace unos años cuentos chinos. Me encontré en un aeropuerto con un ministro de finanzas chileno. Me preguntó, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? ¿Qué estás haciendo? Y dije, no, estoy escribiendo un libro sobre por qué algunos países crecen y otros no. Y estoy yendo a China, a India, a Singapur. Estoy yendo a todos estos países para ver por qué en América Latina no crecemos tanto como ellos. Y me dijo, ah, no, pero te lo doy. Yo lo acabo de hacer. Acabo de mandar a toda mi gente, mi ministerio, a todos estos países a ver qué podemos copiar de ellos. O sea, Chile es un país que siempre vive mirando alrededor. Argentina no se trata tampoco de copiar, ¿no? A ciegas lo que hacen otros. Pero hay mucha gente inteligente en todas partes del mundo. Creer que inventaste el agua tibia no te lleva muy lejos. Entonces, eso es una de las razones por las que Argentina dejó de ser, de tener protagonismo mundial. Y hoy día, la tercera posición es una receta para el olvido. O sea, si te embanderás con China, por lo menos, o sea, te va a apoyar China. Si te embanderás con Estados Unidos... Ahora, si no te embanderás con nadie... ¿Cómo vivís el momento, digo, con crisis salientes como Medio Oriente o como Ucrania-Rusia? ¿Perdón? Digo, ¿cómo vivís el momento? Algunos dicen, hay un cambio definitivo con estos dos episodios que no pueden mirarse... Bueno, mira, hace... Y quisiera hablar un poco de mi nuevo libro porque creo que hay cosas muy nuevas que te van a interesar. Pero respondiendo a tu pregunta, Luis, yo creo que hay un reordenamiento en el sentido de que hace 3, 4 años todos pensábamos que China va a ser la nueva superpotencia, Rusia, en menor medida, pero también, y que Estados Unidos está en franca decadencia. Hoy día, China se está pinchando más rápido que una pelota desinflada de fútbol. O sea, la economía china que crecía a tasas del 10% hace 10, 15 años, hoy día está creciendo al 5% y todos los economistas están pronosticando que va a crecer al 3% en los próximos años. Las mujeres chinas no tienen hijos, China pronto va a tener más gente vieja y menos gente joven para pagar las jubilaciones de la gente vieja. O sea, China tiene un problema a largo plazo. Y el creciente autoritarismo de Xi Jinping hace que los inversionistas chinos tengan miedo a un corralito y no inviertan. Entonces, se perdió la confianza en el gobierno. Cuando no hay confianza, se jode todo. Entonces, tenés un problema a muy largo plazo. Rusia, bueno, Rusia es el 3% de la economía mundial. O sea, y ahora con el desastre que han hecho en Ucrania, es más insignificante. Su única razón de importancia es una bomba nuclear que tienen. Pero fuera de eso, es una gasolinera. O sea, Rusia realmente no tiene peso. O sea que, por default, si querés, Estados Unidos, si mirás al mundo en términos de alianzas en lugar de, en términos de países, hoy día Estados Unidos está mucho más fuerte de lo que era hace 3, 4 años. Biden, así de viejo como está, así de tartamudo como está, así reunificó la alianza atlántica que casi había destruido a Trump cuando amenazó con retirarse de la OTAN. Reamigó a Estados Unidos con Europa. Tras la invasión rusa-ucrania, sumó a países como Japón, como Corea del Sur, que eran enemigos de Estados Unidos, o Japón por lo menos en la Segunda Guerra Mundial. Sumó a países neutrales como Suiza, como Finlandia, como Noruega. Y hoy día la alianza pro-occidental, si querés llamarla de alguna manera, es el 60 y pico, casi 70% de la economía mundial. China es el 20 y pico, Rusia es el 3, y el resto son los que están en el medio. O sea, todo cambia en el mundo. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos siga siendo lo que es por cientos de años, pero hoy por hoy está más fuerte que hace 3 años o 4 años. Y si mirás el mundo en términos de alianzas, y yo creo que tiene cuerda para un rato, porque si vos mirás las grandes innovaciones económicas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vino el chat GPT y la inteligencia artificial? De Estados Unidos. ¿De dónde vinieron las mejores vacunas? Contra el COVID. De Estados Unidos. Las vacunas chinas no las querían ni acá. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que tiene cuerda para un buen rato. Lo dijiste vos al comienzo. ¿Por qué decidiste escribir un libro sobre la felicidad, valor, para algunos inaprens? Desde los griegos en adelante, todos trataron de buscarle algún beneficio. ¿Pero por qué decidiste? Porque como periodista político, económico, me llamó mucho la atención, Luis, lo que pasó en muchos países latinoamericanos hace cuatro o cinco años. Chile. Todos decíamos Chile era el modelo para toda América Latina. El modelo chileno. El país que más creció y más redujo la pobreza en los últimos 30 años. Y de repente, 2019, estallido social en Chile. ¡Wow! Yo dije, ¿qué pasó acá? Gente amiga mía, gente de clase media alta, clase media, protestaba en las calles en contra del sistema. A pesar de ser el país que más crecía y más reducía la pobreza. Al rato pasó lo mismo en Perú. Otro país que crecía y reducía la pobreza. Después pasó en Colombia. Y ahí entrevisté, y esto lo cuento en las primeras páginas del libro, al presidente mundial de Gallup, de la encuestadora. Y le conté. Le dije, oiga, ustedes hacen encuestas sobre la felicidad en 140 países de todo el mundo. ¿Cómo se explica esto que está pasando en América Latina? Y él me dijo que eso está pasando en todo el mundo. Que en los últimos 20 años, desde que ellos empezaron a hacer encuestas de la felicidad, ¿cuán feliz sos en una escala del 1 al 10? Le preguntaron a la gente. La infelicidad, el descontento, está aumentando en todo el mundo. Tenemos más tabletas, más pantallas de televisores, en algunos países más autos, y la gente es cada vez más infeliz. Entonces dije, esto hay que mirarlo. Pero lo miré de una manera distinta, en el sentido de que no quería escribir un libro diciendo esto. Porque, ok, ya lo sabemos. Una vez que te conté esto... Yo te lo describí, claro. Claro, o sea, ya, eso no va para un libro. Entonces lo que hice en este libro fue empezar diciendo eso. El libro empieza, la primera frase es una ola de descontento recorre el mundo. Daba la impresión como el comunismo que sobrevolaba Europa, ¿no? Y lo cuento en 10 páginas, y de ahí en más, todo el resto del libro es un viaje. Fui personalmente a los países más felices del mundo, y a otros que estén haciendo cosas muy innovadoras para aumentar la satisfacción de vida de la gente, a ver qué están haciendo y qué podemos copiar de ellos. Lo que es muy interesante leyendo el libro, con datos muy rigurosos, hay una parte de datos duros muy importante, es que la felicidad se enseña, la felicidad se inculca, la felicidad se provoca en imitación. Bueno, en el libro cuento lo que hacen los gobiernos, por ejemplo, de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca, de Gran Bretaña, etcétera, cuento lo que hacen las empresas más felices y cuento lo que hacen las escuelas más felices. Una de las cosas, por ejemplo, en el capítulo de educación, que me pareció maravillosa, fui a la India, este año, antes de terminar el libro, y lo cuento en un capítulo, y fue a las escuelas que dan clases de felicidad. Ahora, todas las escuelas públicas de Nueva Delhi, estás hablando de millones de chicos, tienen clases diarias, diarias, obligatorias, de felicidad. Cuando me contaron eso, yo dije, esto debe ser un relajo, esto debe ser una chantada. Es la hora libre, es la hora libre. Cuando yo era chico era la clase de dibujo. Y no, soy poco música. O música, bueno. Yo dije, esta es la clase del relajo. Cuando fui, Luis, me quedé con la boca abierta. Porque lo que hacen es espectacular. Los lunes tienen clases de meditación, mindfulness. La maestra le dice a los chicos, los chicos entran a la clase como un tropel, como en todas partes del mundo, gritando, pataleando, empujándose. Se sientan y la maestra le dice, mindfulness, meditación. Chicos, se sientan y yo me senté con ellos. Y te confieso que yo traté de meditar mil veces. Tengo una hermana que es una papisa de la meditación que trató de enseñarme 20 veces. Yo cierro los ojos, hago fuerza, y a los tres segundos estoy pensando... Que pase algo, decís, claro. A los tres segundos estoy pensando en la nota que tengo que escribir mañana, o el programa que estoy haciendo. Pero lo pude hacer. Porque una cosa es hacerlo solo y otra cosa es una meditación guiada. Me senté en un pupitre con los chicos. Y la maestra decía, ok, cierren los ojos. Todos los chicos cierran los ojos. Concéntrense en los ruidos externos. 20 segundos, todos concentrados en los ruidos externos. Después dice, ahora concéntrense en la punta de sus dedos. Después concéntrense, así, tres, cuatro, cinco minutos. A los tres, cuatro minutos, cuando termina la meditación, los chicos están hechos una seda totalmente focalizados para poder después empezar su clase de matemáticas. Pero la que más me gustó fue los martes, clases de tolerancia al fracaso. ¡Guau! Hay una gran epidemia de depresión juvenil en todo el mundo. Muchos chicos, muchas chicas, o sea, se deprimen por las redes sociales, por las drogas, por lo que sea, les enseñan a tolerar el fracaso, pero no pontificando. O sea, no es que la maestra dice, niños, hay que aprender a tolerar el fracaso porque todos fracasan. Eso no sirve absolutamente para nada. Lo hace con casos ejemplares de gente famosa que los chicos conocen. Por ejemplo, la maestra le contó a los chicos, Messi. Messi en el Mundial de Qatar llega a Qatar 36 partidos invictos con la selección argentina. ¿Te acordás? Sí, claro. Primer partido, Arabia Saudita, contra un equipo de troncos. Bueno... Sí, no tan geniales como se supondría. Exactamente. Pierden, terrible golpe, nadie se lo esperaba, estaban todos devastados. Sale Messi después del partido, probablemente coacheado por el director técnico y dice, esto ha sido un golpe terrible, pero somos un buen equipo, tenemos buena comunicación entre nosotros, damos vuelta a la página, vamos a ganar el próximo partido. La maestra le cuenta esto a los chicos y después le dice, niños, bueno, y terminaron ganando contra México y ganando el Mundial. La maestra les cuenta esta historia y les dice, niños, ahora cuéntenme sus fracasos más recientes. Entonces los chicos, discusión en clase, bueno, a mí me pasó tal cosa, a mí me pasó tal otra. Tarea para el día siguiente o para el lunes próximo, composición, tu fracaso más reciente y cómo te recuperaste. Y así los chicos se familiarizan desde muy chicos con la idea de que todos nos levantamos y nos caemos en la vida, todo el tiempo. O sea, se ahorran un montón de golpes en la vida y todas las semanas es otro caso y siempre casos de famosos. No, no, no quiero equivocarme, pero un amigo me contaba que cuando visitó Google hace mucho tiempo encontró una frase a la entrada, un cuadro a la entrada que decía apúrense a fracasar. Esta cosa de también creer que el fracaso enseña más que el éxito. Bueno, en mi libro anterior en el Sábes en quien pueda o en Crear o Morir, no me acuerdo en cuál, yo cuento de cuando fui por primera vez a Silicon Valley a una charla con gente, con emprendedores, yo le decía a la gente, o sea, saludaba a la gente, hola Luis, mucho gusto, yo soy fulano. Y los chicos voluntariamente me contaban de sus fracasos porque hay una conciencia colectiva de que no hay éxito que no sea el resultado de una cadena de fracasos. Está como, es parte de la cultura de Silicon Valley. Si vos no fracasaste, vos sos un chanta que mentís o no estás haciendo nada. O no estás haciendo nada o nunca hiciste nada. Claro. Entonces, el aprendizaje a la tolerancia al fracaso de uno y de los demás es fundamental porque otra cosa que tienen en común las culturas creativas es la tolerancia social al fracaso individual. Acá, por ejemplo, en Argentina y muchos países latinoamericanos solemos demonizar al que fracasó en un emprendimiento. Tenemos todo tipo de términos. Fulano no fue. Fulano no, se acabó. Y no. En Silicon Valley, en Singapur, en culturas creativas, dicen, no, fulano le fue mal en tal emprendimiento, pero ahora está haciendo tal otra cosa que por ahí le va bien. Tenemos que cambiar esa cultura de falta de tolerancia asociada al fracaso individual. Citas ejemplos muy, 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 muy atractivos como por ejemplo el caso de las mucamas limpiadoras de un hotel. No quiero spoilear tu libro. Pero antes de eso quería contarte de las clases de felicidad en la India, eso está en los libros de texto, o sea, no es que la maestra improvisa. Hay una currícula. Hay una currícula. Entonces, todas las semanas tienen otro caso. La semana siguiente, Michael Jordan erró 9.334 tiros antes de ganar su primer campeonato de NBA. Niños, otro fracaso de ustedes. Cuéntanme, háblenlo con sus padres. Todos ejercicios en torno al fracaso pero aplicado a los chicos. Y después les cuentan historias famosas, como en el libro cuento varios casos. Thomas Alva Edison, o Bell, el creador del teléfono, los hermanos Wright, los pioneros de la aviación espacial. 136 ensayos fallidos. El avión levantaba vuelo, a dos metros se caía. para enseñar a los chicos no hay tal cosa como un éxito que no sea el resultado de varios fracasos anteriores. Ahora me da curiosidad, ¿fracasos tuyos? No, mil. ¿Por dónde crees que empiece? ¿Por dónde crees que empiece? mil proyectos, yo soy una máquina de hacer proyectos. Por eso me metí en algo tan ambicioso como un libro sobre la felicidad. y de todas las ideas que tengo sale una de 10. Pero está bien, así tiene que ser. Porque por ahí o el timing no era bueno pero las otras nueve o los que la rechazaron tienen un mejor entendimiento del mercado o de lo que sea que yo. Pero, mira, una de las cosas que aprendí que es importantísima en este libro es hablando de la felicidad es primero las cosas que ya sabemos porque las leímos en libros de autoayuda, todo lo que tiene que ser con el sentido del propósito, con el tener una buena vida afectiva, con el tener acceso a los espacios verdes, hay muchas cosas que ya casi todos sabemos. Pero una de las cosas que más me llamó la atención porque no la tenía en mi radar era el tema del optimismo. Y yo soy un tipo optimista y el optimismo te da energía y te da creatividad y te da dinamismo. Por eso en la parte de atrás del libro tengo esta frase que es una frase de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que dice que la gente optimista vive seis años más que los pesimistas. Un estudio de 71.000 personas. Y después se hicieron otro estudio con las monjas de Notre Dame. ¿Veíste esa parte? Sí, claro. Fascinante. Las monjas de esta orden en Estados Unidos cuando entraban en el convento hace 100 años tenían que escribir una composición, una hoja de admisión por qué querían entrar al convento. Y las pesimistas ponían yo quiero entrar al convento porque el mundo fue y se era una porquería. Me quiero refugiar de todos los horrores. Y las optimistas decían no, yo quiero entrar en el convento porque es una oportunidad maravillosa de encontrarme con Dios, de hacer el bien, de ser la madre Teresa, lo que sea. Cien años después los investigadores de la Universidad de Stanford separaron los ensayos de admisión optimistas de los pesimistas y se fijaron cuánto vivió cada una de las monjas. Resultó que las monjas que habían escrito los ensayos optimistas vivieron 10 años más que las pesimistas. Que las pesimistas. Ahora, hay algo interesante en esto. Pienso en quien nos está viendo ahora, sos un riguroso analista de la realidad, Argentina con inflación, con inseguridad. Andrés, ¿cómo crees que yo sea optimista? Te lo contesto con una historia, una historia guión chiste. La historia de los dos ejecutivos de fábrica de zapatos ingleses que se fueron a África en el año 1900 en búsqueda de oportunidades de negocios. Dos ejecutivos, gerentes de ventas de fábrica de zapatos van a África en el año 1900. El primero llega, mira y le manda un telegrama a su jefe. Malas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Me regreso a Londres la semana que viene. El segundo, que vio exactamente lo mismo, le manda un telegrama a su jefe y le dice buenísimas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad de oro. ¿A quién le fue mejor? Al optimista. Obvio. Al que los vio descalzos como mercado posible de sus zapatos. Obvio. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre cómo se puede ser optimista en un país como Argentina, el optimismo no te garantiza ni el éxito económico ni el éxito personal ni nada. Pero el pesimismo sí te garantiza la inercia, el aparálisis y el fracaso. Vos planteás en el libro y recién lo acabas de decir la necesidad de un propósito. Porque me gusta decir que el libro en este Cómo salir del pozo da evidencia de práctica en las escuelas, en empresas y demás de cómo incitar a la felicidad. A mí me impacta mucho en el diálogo cuando uno se encuentra con alguien y dice yo no sé cuál es mi propósito. Yo digo es que de verdad no se lo preguntó nunca en serio. Pero digo ¿cómo descubrir tu propósito? Es que no está escrito en ningún lado que tu propósito tenga que ser salvar el mundo ni salvar a las ballenas. Tu propósito puede ser ayudar a la vecina anciana a hacer las compras en el súper. O sea contribuir en algo tener algo. Pero ahí por ejemplo en los primeros capítulos hablo de los países nórdicos que son los que aparecen como los más felices en el ranking mundial de la felicidad. Y uno de los principales motivos es ese. Tienen una gran vida comunitaria y tienen un gran sentido del propósito. No es casual que la Greta y todos los movimientos de derechos humanos salgan de estos países. Claro. Y no es casual que a pesar de ser fríos distantes y todo eso y dicho sea de paso ya no es cierto que se suicidan porque muchos dicen no pero se suicidan. Bueno eso era cierto hace 40 años pero ya no. Hoy la tasa de suicidios en esos países es menor que la europea. A mí me costó mucho por ejemplo hacer entrevistas en Dinamarca y en Finlandia después de las 4 de la tarde porque los políticos los académicos los grandes empresarios después de las 4 de la tarde tienen su grupo de coleccionistas de estampillas sus clases de karate son menos familiaros son menos amigueros que los latinoamericanos pero tienen una vida comunitaria mucho más rica todos pertenecen a grupos. Y hay algo que vos señalás que es súper interesante porque uno muchas veces dice la base de la posibilidad de la felicidad tiene que estar con un sustento material o económico importante eso lo dije por Argentina y por México porque en México por ejemplo López Obrador populista como el gobierno kirchnerista en Argentina antes de en su campaña electoral decía vamos a crecer al 4% anual y él criticaba a todos los gobiernos anteriores por no crecer al 4% anual bueno llegó al gobierno por supuesto no llegó ni de lejos la economía mexicana está creciendo al 2% y ahora dice bueno lo importante no es el crecimiento sino la felicidad de la gente y Alberto Fernández dijo lo mismo Alberto Fernández lo googleé y si vos googleás Alberto Fernández y bienestar y felicidad hace un año dos años dijo exactamente lo mismo bueno lo importante es que somos un pueblo feliz el crecimiento económico es relativo eso es un disparate absoluto sin crecimiento económico no hay reducción de la pobreza sin reducción de la pobreza no hay mayor felicidad por eso digo en el libro para que quede bien clarito que nadie crea que acá se trata de vender superación personal sin crecimiento nacional yo digo que el crecimiento económico es indispensable pero no suficiente claro y hoy día hay cada vez más gobiernos como el de el Reino Unido que están aplicando políticas de Estado específicas para aumentar la felicidad el Reino Unido por ejemplo hace censos anuales de la felicidad es que es importante medirla como casi todo para poder abordar algo hay que tenerlo cuantificado calificado claro y medido y hoy día con la inteligencia artificial y con la minería de datos se pueden hacer cosas maravillosas mira te cuento lo que cuento en el libro en el capítulo de Gran Bretaña en Gran Bretaña hacen censos de la felicidad le preguntan a la gente como en Bután como en Nueva Zelanda en muchos países cuán satisfecho estás con tu vida en una escala de 1 al 10 con esa información ellos pueden detectar que en esta cuadra de Buenos Aires hay un bolsón de infelicidad hay mucha gente deprimida mandan una asistenta social y puede resultar por ejemplo que había una fábrica la fábrica cerró los jóvenes se fueron quedaron los adultos mayores están solos están deprimidos entonces vos tenés un bolsón de descontento y de infelicidad en esa cuadra ¿qué hacen? en Gran Bretaña mandan una asistenta social le preguntan a la gente ¿cuál es tu hobby? ¿qué te gusta? y después crean un club un coro un taller literario un club de teatro en la escuela secundaria de la esquina después de horas en Dinamarca lo cuento también en el libro el gobierno exige por una ley nacional que las oficinas públicas donen o presten sus instalaciones después de horas a grupos comunitarios y le dan a esos grupos comunitarios una platita para que limpien ¿no? y para que comen un sándwich por ahí pero para que te des una idea un ejemplo divino que existe en el libro en Dinamarca hablé con muchos funcionarios sobre sobre estos este énfasis ellos me decían que el motivo por el que Dinamarca sale muchas veces como el país más feliz del mundo es por la vida comunitaria y en Dinamarca que es un país de 5.7 millones de habitantes tienen tres veces más grupos de coleccionistas de estampillas que en México que tiene 130 millones de habitantes impactante hablás de los países escandinavos a los que le dedicás un largo un largo trecho en el libro porque son los presumidos más felices pero hablás de algo que me parece muy interesante que no está bien visto en esos países la ostentación la riqueza exagerada y quizás sea uno de los motivos por los cuales la felicidad puede aparecer más exactamente mira entrevisté a un gurú de la felicidad en Finlandia que me dijo que no es casual que la ropa vos podrías ser un finlandés como estás vestido ¿no? elegancia pero sobriedad nada de pomposidad nada de ostentación y me decía que en estos países está mal vista la ostentación no vas a ver ningún finlandés con un Rolex de oro con brillantes ahí se me fue el auspicio de Rolex o sea mirá los muebles de Ikea simples elegantes está mal visto y él me dijo una cosa que digo en todo el libro que es otra cosa que aprendí que la riqueza de experiencias es mucho más duradera que la riqueza que la riqueza de cosas porque me decía él la riqueza de cosas dura tanto como el olor de auto nuevo hermosa la frase hermoso la riqueza de cosas dura tanto como el olor de auto nuevo y es totalmente cierto mira este viaje a Bután en el Himalaya que hice para escribir el capítulo 5 de este libro fuimos cuatro parejas a Bután y fue una experiencia maravillosa que me voy a acordar toda mi vida si me compro un nuevo auto lo que dura el olor nuevo lo que dura el olor de auto nuevo la riqueza de experiencias vale mucho más que la riqueza de cosas ¿te atrevés después de haber buceado en la felicidad en currículas gurúes comparación después de decir ¿qué es la felicidad? sí o sea improvisando un poco porque tampoco quiero ser un teórico de esto o sea yo soy un tipo práctico me interesan las cosas no me interesa el devaneo intelectual en absoluto pero yo creo que es un estado mental duradero a diferencia de la alegría que es pasajero como es un helado de chocolate o de leche yo creo que es un estado mental duradero que resulta en parte de tener buenas relaciones personales un propósito en la vida un sentido del optimismo y un colchón económico que te cubra tus necesidades básicas no hace falta que seas rico no hace falta que tengas hay mucha gente muy rica y muy descontenta pero si tenés que tener tus necesidades básicas cubiertas no me vengas con que son pobres pero felices porque yo no te la creo por eso digo vuelvo a lo que te decía recién el crecimiento económico es indispensable pero no suficiente ¿cuál es tu propósito en la vida? yo soy muy ingenuo y creo que viajando por el mundo entrevistando a la gente que tengo oportunidad de entrevistar gente muchísimo más inteligente que yo y transmitiendo algunas cosas que veo y que escucho puedo ayudar un poquito a mejorar el mundo es una ingenuidad total probablemente una persona que hace algo concreto como ayudar a una persona con un problema físico esté haciendo algo más que yo pero bueno a mí me gusta eso y soy lo suficientemente ingenuo como para creer que mira si una de estas 100 ideas que quedó en el libro además son muy fáciles son muy no sé si leíste la parte de hablando del Reino Unido también los recetadores sociales el 20% de la gente que va a un hospital en el Reino Unido me contaban los funcionarios no necesita una receta médica sino una receta social gente que está sola deprimida y lo que tiene es un síntoma de su problema de falta de contacto social entonces crearon la figura del recetador social entonces vos Luis vas al médico le decís me duele acá el médico te hace los análisis y dice Luis no te hagas nada anda abajo y habla con Andrés el recetador social bajás y el recetador social tiene en su pantalla 10.000 grupos comunitarios entonces te pregunta ¿qué te gusta? vos le decís a mí me gusta no sé ¿qué te gusta? nadar nadar te busca el club de natación pública más cercano a tu casa y lo más importante de todo porque no se trata de decirte Luis anda a tal club nada porque si estás deprimido no vas a ir llama al organizador al director del club de natación le dice Luis al día siguiente te llama a vos a preguntarte si te sentiste cómodo si querés ir a otro grupo y le da seguimiento y eso aumenta tu satisfacción de vida porque es increíble la diferencia que te puede hacer aunque parezca una animidad ir una vez por semana o dos veces por semana a un grupo para nadar en grupo y hacer competencias y todo eso y le ahorra al Estado miles y miles de millones de libras en gastos médicos bueno si lo pensás es una cosa muy simple y sin embargo nadie la hace bueno lo empezaron a hacer los británicos hace dos años yo hice varias entrevistas en Londres a los encargados de esto y fui a hablar con los recetadores sociales y funciona es espectacular siempre que viene algún invitado le hago una pregunta sencilla ¿quién sos? ¿quién soy? soy el hijo de mis padres el marido de mi mujer el padre de mi hijo y un apasionado por el periodismo y la escritura nunca había llegado a esta parte del programa no me preparé pero pero así de de una así te contestaría me gusta porque hay un sentido de pertenencia de tu lazo de sangre de tu lazo de decisión de afinidad que es tu esposa y de tu hijo y que aprendiste de tu papá mira mi papá se murió cuando yo era muy chico yo tenía 15 años y tengo recuerdos y me tuvo ya de grande tenía 40 y pico de años cuando me tuvo y era un padre alemán judío alemán no era un padre digamos con el que iba a jugar al fútbol pero cuando murió sufrí muchísimo sufrí muchísimo cosa que me da la pauta de que tenía un vínculo muy cercano a él aunque no me acuerde mucho porque por algún motivo ayer lo hablaba con unos amigos tengo muy pocos recuerdos de infancia yo sé la gente que dice no porque yo cuando tenía 3 años yo la verdad que no recuerdo nada cuando tenía 3 años pero sufrí muchísimo muchísimo ¿y qué aprendiste de tu madre? de mi madre aprendí era una mujer muy pragmática te diría que probablemente aprendí a a eso a si no hubiera sido por ella quizás sería mucho más más ingenuo de lo que soy ¿sos religioso? no 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 soy si tu pregunta es si soy observante no de la tradición porque digo no pero soy muy respetuoso o sea yo soy judío voy a la sinagoga dos o tres veces al año a las fiestas soy muy respetuoso de mis amigos que son religiosos observantes no así de los fundamentalistas dejémoslo claro no tengo gran simpatía por quienes me dicen para hacer tal cosa tú tienes que hacer no viste flaco vos haces con tu vida lo que quieras yo con la mía lo que yo quiero pero les tengo un gran respeto a la gente que es observante y que y que respeta la religión y que respeta a los que piensan distinto ¿cómo vivís? yo siento que hay una ola de antisemitismo en el mundo ¿cómo vivís esto siendo judío? lo veo horrible pero no como judío como ser humano como demócrata como o sea lo veo horrible como como ser humano porque también lo veo horrible al anti-islamismo o al o a la discriminación racial contra los negros o o o sea pero en este momento hay una ola de antisemitismo terrible producto del disparate de quienes dicen de que Israel está haciendo un genocidio cuando se está defendiendo de un ataque de un grupo terrorista que mató a 1300 personas 260 chicos en un concierto o sea ¿qué quieren que haga Israel? ¿que se quede esperando el próximo? o sea por favor entonces hay un un en Argentina menos como te decía antes pero en en buena parte de América Latina por ejemplo el presidente de Colombia o sea una cosa que no se puede creer todos los días tuitean tuitean más sobre contra Israel que sobre su propio país que algún problema tiene algún problema tiene algo le habrán hecho en un momento de su vida pero en muchos países entonces yo soy un firme creyente en la necesidad de un estado palestino yo creo que es necesario un estado palestino creo que Vivi Netanyahu es un gran culpable de lo que está pasando en Israel por no por haber torpedeado un estado palestino pero creo que hoy hoy no es el momento de criticar a Israel hoy es el momento de defender a Israel contra un ataque terrorista barbárico como no se ha visto en muchísimo tiempo indefendible de donde lo mires te definiste como el hijo de tus padres el esposo de tu esposa el padre de tu hijo y como un periodista ¿a qué se parece cuando tu hijo te dice te amo papá? ¿a qué se parece? bueno mi hijo lo dice sin decirlo mi hijo lo expresa sin decirlo somos de la generación que nos cuesta poner en palabra el amor ¿no? sí pero también es una cuestión cultura mi hijo nació y vivió toda su vida en Estados Unidos acá vos vas a una fiesta y te pasan los videos te queremos mucho los chicos del club te queremos mucho los chicos del trabajo te queremos bueno allá hay una cultura más distante ¿no? a mí me parece maravilloso esto de acá o sea no lo digo como crítica pero hay 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 una mayor reserva en en expresar digamos y te definiste como periodista y hablaste de contar ¿el periodismo es algo más que contar saber contar bien una buena historia? el periodismo es sobre todo rigor o sea yo creo mucho en en el rigor periodístico o sea cuando yo cito a alguien entre comillas es porque lo tengo grabado es porque lo tengo buena fuente por eso eh le digo a todo el mundo y aprovecho para decirles por favor no vean videítos no vean videítos en que les manda que dice un médico en Zaragoza que que el COVID no existe por favor lean medios tradicionales que hacen un control de calidad porque con las redes sociales hay tanta basura dando vueltas que yo le digo hasta mis mejores amigos no me mandes videítos que no sean de un diario de un canal reconocido con buena reputación eh nuestro oficio está complicado con eso porque hay muchas veces que se cita una noticia fuente un TikTok no me lo mandó un amigo me lo mandó un primo o sea eh ridículo entonces eh yo yo estudié pero yo era periodista en Argentina me fui de Argentina en el 76 y me fui a estudiar a Estados Unidos a la Universidad de Colombia hice una maestría en periodismo y me acuerdo que ahí me inculcaron el citar rigurosamente cada palabra de la persona que dijo si usas un entrecomillado y a a ser riguroso está presentando Andrés este este libro que recomiendo mucho siempre tengo la fantasía de que entras a una librería y por ahí hay un alguien que está viendo tu libro pero no sabe que está ahí el autor y está dudando si lo lleva o no lo lleva convencelo de que se lleve tu libro bueno todos queremos ser felices y en el libro lo que hago no es pontificar sobre la felicidad no sabe nada de eso ser yo soy un periodista escéptico sobre muchas de estas cosas entré a este tema con mucho escepticismo eh pero gracias a mi al acceso que tengo a mucha gente gracias a estar en CNN gracias a estar en Miami Herald gracias a estar en Estados Unidos gracias al poder viajar a todos estos países tuvo acceso a premios nobeles a digamos a las máximas inteligencias del mundo en esta materia y cuento cosas prácticas sobre qué puede hacer los países los gobiernos las empresas que no hemos hablado mucho de eso por falta de tiempo y las escuelas y la gente para ser más feliz y lo hago con cosas que se ejemplos que vi con mis ojos que se están haciendo en varias partes del mundo y que podríamos hacer en nuestros países yo aprendí mucho como te decía hay muchas cosas que escribo en este libro que no las tenía en el radar la importancia del optimismo realista el tema de ejercitar el optimismo el tema de la vida comunitaria y parecen nimidades parecen pero son cosas importantes considerando que hay una ola de descontento que sigue aumentando en todo el mundo es la última pregunta siempre de este programa a todos y en realidad es una gran excusa el programa para hacer esta pregunta nos morimos y que pasa sobrevivimos en lo que le dejamos a nuestros seres queridos yo personalmente no creo que voy a sobrevivir como como un caballo ni como una mariposa esto fue todo si consideras que que lo que te dije no es nada sí pero yo creo que es importante lo que dejamos en otros o sea cada muestra de afecto cada idea constructiva cada acto de benevolencia cada cada cosa buena que hicimos queda chiquitita ¿no? o sea pero pero queda y yo creo que eso es lo que dejamos yo comparto esto y cuando por ahí se acusa de pesimista esta mirada ¿cómo va a ser nada más que 80, 90? nada menos por otro lado suelo contestar con Sartre que él decía que es esto y decía esto tiene una enorme ventaja es muy optimista que solo sea esto porque te obliga a perseguir tu propósito y tu deseo claro claro y a dejar algo en otros de eso se trata por de pronto estás dejando esto que quizás sea un empujón un incentivo para que un alguien pueda buscar el optimismo realista me gusta esta expresión del optimismo realista tampoco hay que ser ingenuo pero es un buen libro es un buen libro para Argentina en este momento que tanto se necesita ese optimismo realista y es un buen libro para las fiestas nada menos terminaron las elecciones y pasó así que gracias te deseo lo mejor gracias por invitarme te sigo viendo en CNN y leyendo en el Geral gracias muy amable gracias por invitarme sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto es el momento va a ser valer tu oro alajas relojes brillantes monedas de oro lingotes donde en joyería el tasador joyería el tasador buena gente expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo joyería el tasador 0800 222 8273 0800 222 8273 en la sucursal de corrientes y por redón pagan el gramo de oro hasta 61 mil pesos joyería el tasador toda una vida dedicados a la joya pensá vender al mejor precio visita a no joyería el tasador avenida corriente 2810 esquina Pueyrredón joyería el tasador tu tasador mi tasador